o la creación un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te enseñaré a reparar el el error 0x a 0 0 f 4 2 4 4 cuando dice que la cámara no se encuentra o algo así por el estilo para ello te va a dar varias posibles soluciones así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo ya que cualquiera de estas soluciones te van a ayudar a reparar este error la primera posible solución es que hagamos lo siguiente vamos a darle acá donde dice wing la tecla windows y la tecla x a la misma vez entonces se nos va a abrir estas opciones le damos donde dice administrador de dispositivos cuando hayamos hecho esto esperamos unos segundos para que abra lo siguiente la siguiente ventana entonces qué vamos a hacer vamos a buscar una opción que dice dispositivos de imagen ok y haremos los siguientes cuando encontremos los dispositivos de imagen en mi caso yo no lo tengo pero van a hacer este procedimiento ok le vamos a dar clic derecho y luego le damos en deshabilitar y de allí observamos para ver si el problema se soluciona si no llega a servir de esta manera pues éste lo volvemos a habilitar ok cuando hayamos habilitado esa opción nuevamente le vamos a dar clic derecho otra vez y le damos dice actualizar software del controlador y le vamos a dar donde dice buscar automáticamente software de controlador actualizado y quizás puede ser que tengan desactualizado el driver o controlador de tu cámara y por ende te esté dando ese error si no te llega a funcionar de esa segunda manera pues vamos a hacer lo siguiente vamos a presionar la letra la tecla mejor dicho que dice fm o que significa fin y vamos a buscar en nuestro teclado la tecla que tenga el logo de una cámara entonces vamos a presionar la tecla fin junto a la tecla que tiene el logo de la cámara que puede ser f4 f6 f8 f11 cualquiera una de esas debe tener el logo de la cámara y la van a presionar a la misma vez y observan para ver si el problema se le soluciona si no le sirve sirve perdón de esa manera pues vamos a tener que hacer lo siguiente vamos a ir a la configuración ok en el caso de windows 10 y vamos a darle donde dice privacidad cuando estemos allí dentro más seleccionar luego la cámara y esta opción debería aparecer de esta manera activado ok si ustedes lo tenían desactivado pues tienen que activarlo reiniciar la computadora y observan para ver si el problema se soluciona si no les llega a servir de esta manera vamos a tener que desactivar el antivirus ok ya que algunos antivirus bloquean la cámara aunque tú no lo crea para evitar cualquier tipo de ataque a tu computador por medio de la cámara y quieran ver tu imagen o algo por el estilo bueno amigos espero que les haya servido estas posibles soluciones por favor comenta si te sirvió no te sirvió compártelo con tus amigos en tus redes sociales ya sea en facebook twitter instagram o alguna otra red social así que me despido ustedes hasta luego